es bueno juego después te tiras en paracaídas ahí ya te tiraste y se puede bajar para Android no, es imposible porque es demasiado real un juego muy real este va a bajar el tempo es que mira esa agua, no es normal esa agua mira esa agua si, con 4K que bonito el arma mira los sacos de arena me voy a bajar me voy a bajar si como esta en Juana como esta en Juana si pues pongo esto mira esa se va a bajar esa se va a bajar mucho acción están disparando ah no, no, no es un nepe es un nepe es un nepe, es un nepe es un nepe de bocadilla es un nepe es un nepe es un nepe es un nepe esta es la mejor es un nepe en Juana Uy, esa agua no me mata ¿Te gusta? Sí, todo real ¿Y tomató? Sí, mamá La zona que está en roja Con corona roja Ahí es donde más enemigos Sí, corona roja Pero te pilló de improviso, ¿viste? Ahí está la corona, corona, corona Mapa Tome, tome, tome Tome, tome, tome Oh, tome 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 a ver, aquí está, está aquí, oye, no, nada, 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 Gracias por ver el video.